La inseguridad en el Parque Campeche aumenta de manera desmedida, así lo denunció el líder de los fiesteros en este punto de la capital y es que recriminó a la Policía Estatal Preventiva a abandonar mucho este lugar. Esta zona colinda con el Parque de la Novia del Mar, el cual luce ya muy deteriorado. Este punto de la capital campechana por las noches luce también oscuro. Por la maleza que crece constantemente, algunos puntos muertos se han convertido en una zona peligrosa. Erika Null, Noticieros Telesur.